El Chacal El Chacal El Chacal El Chacal Obligaron a ponerte En histórica altura Promovieron tu bravura Al mundo entero con tu muerte Aquí se quedó tu cara En camisetas y postales No dicen todas las verdades Del Chacal De la cabaña El Chacal El Chacal El Chacal El Chacal Tu mano apretó tan fuerte Que sobre la historia dispara Desde un momento en Santa Clara Donde el poder te seduce Ahora de moda está tu cara En camisetas y postales Pero no dicen todas las verdades Del Chacal De la cabaña El Chacal El Chacal El Chacal El Chacal Aristidio te siguió Hasta el día que se cansó De la mentira Cuando él te dijo que se iba Con una 32 Usted lo silenció Aquí de moda sigue tu cara Y aunque limpies la camisa hasta la entraña No lava la sangre en las manos Del Chacal De la cabaña El Chacal El Chacal El Chacal El Chacal De la cabaña fuiste gerente Condenaste a miles al matadero Más te gustaba jugar guerrero Despidiendo tú mismo Los inocentes Ahora Ahí de moda está tu cara A las mujeres que dejaste Viuda le extraña Como puede estar en todos lados El Chacal De la cabaña El Chacal El Chacal Un héroe para unos Y otros criminal Te conoce tu cara Y tu causa ideal Por el sentero violencia Nunca se puede llegar Te consumió tu pasión Y te convertiste en ser Aquí de moda siguió tu cara En camisetas y postales Y la gente no sabe las verdades Del Chacal De la cabaña El Chacal 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 Gracias.